Ah, qué débil Yo soy Señor Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Al andar Señor, junto a ti A tu lado quiero andar Junto a ti Quiero vivir Diario estar cerca de ti Junto a ti Señor, junto a ti A través del mundo cruel Quiero serte siempre fiel ¿Quién mis pasos guiará? Si no tú Señor Señor Sino tú ¡Gracias! Cuando ya mi frágil ser Deje aquí de padecer Guíame, oh buen Jesús Junto a ti, Señor Junto a ti Junto a ti, Señor Junto a ti Junto a ti Señor Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti